Hola amigos, sean bienvenidos. El día de hoy estaremos conociendo a un perro que tuvo unos inicios muy humildes para luego darse paso por las cortes reales de Europa. Un hermoso perro de compañía pero que todavía mantiene intacto el instinto de los terriers. Descubriremos algunas ventajas como su fantástica salud y que al parecer son hipoalergénicos, pero también algunos problemas que pueden aparecer como su estómago delicado y que son muy ladradores. Conoce las ventajas y desventajas de tener un George Child Terrier. Vamos a evaluar las características y condiciones de esta raza, dadas las necesidades de una familia común. Es probable que una desventajas para ti no lo sean. Este video lo hacemos para fines educativos y de entretenimiento. Ventaja número 1. Un excelente perro de compañía. El George Child Terrier es sin duda uno de los mejores perros de compañía que existen. Muchas cualidades le han hecho merecedor de mantener su popularidad muy alta. Ocupa la posición número 13 entre las razas más populares de los Estados Unidos. Esto gracias a que pueden vivir prácticamente en cualquier lugar y a su gran temperamento. Se lleva muy bien con los miembros de la familia. Se ha recomendado para que puedan acompañar a los adultos mayores que viven solos o que necesiten de compañía. Los requerimientos del perro permiten a estas personas mantener una rutina que puede ser muy saludable. También se lleva muy bien con los niños. Su espíritu divertido y sus ganas de jugar siempre son una excelente opción para los pequeños. Con otros perros puede convivir siempre y cuando sean socializados desde pequeños, ya que pueden ser un poco territoriales, ya que como les encanta agradar a la persona alfa de la familia, siempre están dispuestos a aprender. Ventaja número 2. Perro hipoalergénico. A pesar de su pelaje liso y sedoso, se le considera como una raza de perro hipoalergénico. Sin embargo, con esto existe mucha polémica, ya que los estudios no han determinado de manera oficial si existen razas de perros con este beneficio. Algunos investigadores aseguran que todo va a depender de la persona, de su alergia y hasta un poco de su suerte. Las razas que pierden el pelo en menor cantidad se creen también que son hipoalergénicas, ya que se cree que la caspa y escoriaciones de la piel del perro y su saliva se adhieren al pelo y no son liberadas al medio ambiente. Pero esto no ha sido demostrado. Lo que sí se le reconoce al yorki es que es un perro que casi no bota pelo y que la mayoría de las veces se les desprende en cantidad solo cuando son peinados. Si estos perros reciben tratamiento y cuidados para su cabello en peluquerías caninas, reduciría en gran medida que un dueño alérgico tenga contacto con esto. También se ha dicho que su pelo tiene el mismo pH que el del ser humano y esto puede servir. Sin embargo, hasta ahora no hay consenso, pero es una de las ventajas que durante muchas décadas se les ha atribuido a estos pequeños perros. Ventaja número 3. Alta esperanza de vida. El yorkshire se ubica entre las razas de perros más longevas del mundo. Con los cuidados adecuados y las visitas periódicas al veterinario, estas mascotas podrían acompañarte durante mucho tiempo y ser parte de tu vida gozando de un estado óptimo de salud. Se recomienda llevarlo al veterinario dos veces al año como mínimo e ir aumentando las visitas con el pasar de los años. Los problemas de salud más comunes son los cardíacos, pueden sufrir de bronquitis o de las cataratas. Debido a su tamaño no son muy tolerantes con la anestesia. Su esperanza de vida es alta y ronda los 11 a 15 años de edad. Ventaja número 4. Puede vivir en cualquier lugar. Su tamaño es un factor decisivo para esto. Ellos llegan a medir entre 15 y 17 centímetros, por lo que es ideal para vivir en pisos pequeños, apartamentos, estudios y en la ciudad. Los requerimientos de espacio son mínimos e incluso pueden ser entrenados para hacer sus necesidades en toallas, hojas especiales o lugares del hogar que te parezca mejor, aunque son muy adiestrables para hacer sus necesidades en la calle. En el campo también se desenvuelven muy bien. Recordemos que estos perros fueron muy populares cazando ratones y alimañas y también para hacerle compañía a los caballos, por lo que cualquier lugar sería ideal para tener a este perro. Hay que agregarles que también son ideales para vivir con cualquier tipo de familia y es así como tenemos las ventajas. La primera son excelentes perros de compañía, la segunda es que son una raza de perros hipoalergénica, la tercera ventaja es que tienen una alta esperanza de vida y la cuarta ventaja es que pueden vivir en cualquier lugar. Si te está gustando este video nos sería de mucha ayuda que le des like para que youtube se lo recomiende a más personas, solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos agradecidos. Y si deseas apoyar nuestro trabajo y te interesa la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Primera desventaja, un estómago delicado. El George Shard es un animal que no requiere de mucha alimentación, ni son perros muy glotones, sin embargo, a cambio se requiere de una comida de contenido premium procesada o si decides darle una dieta basada en alimentos naturales, deberás conversarlo con tu veterinario de confianza, ya que posee uno de los sistemas digestivos más delicados del reino canino. Si consume alimentos que está fuera de su dieta, esto podría ocasionarle vómitos, diarreas y otros problemas. Tampoco lo pasan muy bien cuando son sobrealimentados y cuando reciben alimentos que contienen ingredientes que son peligrosos o mortales para los perros. Debido a su tamaño, el consumo por ejemplo de un pedazo pequeño de chocolate podría ser mortal. Es importante tener conciencia de esto, porque aunque no requiera de una alimentación en cantidad, sí será importante la calidad. Esto va a ser muy importante para definir si gozará de una esperanza de vida alta o ésta disminuirá de manera considerable. Segunda desventaja, no apto para climas muy fríos ni muy cálidos. El Yorkie se lleva mejor con climas templados, zonas donde no haya ni mucho frío ni mucho calor, ya que no está acostumbrado a las temperaturas extremas que pueden haber en distintos lugares del mundo. Es importante, sin importar la raza de tu perro, que puedas informarte si puedes soportar el clima donde vives. Cuando las temperaturas son muy bajas y el frío extremo aparece, estos perros necesitarán ser abrigados y protegidos y no deberán salir del hogar, salvo a pequeños paseos y siempre con ropa, ya que por su tamaño sufrirán muy rápido de hipotermia y esto podría causarle la muerte. En el caso de que vivas en lugares muy calurosos, no es recomendable que hagan ejercicios o caminatas al mediodía o en la tarde, y se les debe mantener hidratado, ya que podrían sufrir de un golpe de calor que también podría ser fatal. Tercera desventaja, requieren de mucha atención. El George Child es un perro que le gusta ser el centro de atención y son muy sobreprotectores. Ellos desean recibir la mayor cantidad de cariño y no están dispuestos a compartirlo con más nadie. Ocurre en mayor medida con la persona alfa del hogar, a los que adoran con mucha devoción. Son propensos a sufrir de separación y no les gusta pasar mucho tiempo solo. Odian no ser tomados en cuenta y buscarán de cualquier forma agradar a su dueño, bien sea convertidos en bufones o también aprendiendo cualquier clase de socialización. No es recomendable para personas que pasan mucho tiempo a solas, ya que además de crear comportamientos destructivos, comenzarán a lesionarse, empezando por morder sus patas y otras acciones. Estos perros requieren de mucha dedicación y de mucho cariño. Al ser muy dependientes, sería preferible que convivan con personas que pasen mucho tiempo en el hogar. Cuarta desventaja, perros ladradores. Y sí, el Yorkie es un perro muy vocal, obteniendo puntuaciones máximas en esta categoría según el American Kennel Club. Esto lo hace un excelente perro de alarma, que avisará a su dueño de que algo está ocurriendo y es momento de actuar. Pero si no es socializado desde pequeño, comenzará a ladrar de manera compulsiva cualquier cosa y a cualquier hora. Lo que podría traer problemas con tus vecinos, lo ideal es mantener juguetes y objetos cerca para que se mantenga concentrado en esto. Y la socialización temprana para que tu perro sepa que solo hay que ladrar cuando sienta que algo grave está ocurriendo y no cuando un gato esté caminando por la calle o va pasando una persona en bicicleta. Recapitulando, la primera desventaja es que tiene un estómago delicado. La segunda desventaja que no son aptos ni para climas fríos ni muy cálidos. La tercera desventaja es que requieren de mucha atención. Y la cuarta desventaja que son perros muy ladradores. ¿Qué opinas sobre el Yorkshire Terrier? Es un perro muy divertido y cariñoso que exigirá a cambio mucha atención. Será un perro vivaz y alerta, que te avisará de algo que está ocurriendo. Pero siempre será bueno cuidar su estómago y darle una comida premium de calidad. Recuerda también que si quieres que hablemos de otra raza, puedes también escribirnos y darnos ideas en los comentarios. Siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.